Buenas noches gente, estoy viendo el hormiguero con esta sonrisa en mi cara, única y exclusivamente porque está Georgina, musa de este canal y persona maravillosa. Pero bueno, sigue siendo el hormiguero. Vamos a ver... ¡Ay no, esperad! Lo de siempre, el foquito. Todas las luces a mí, exactamente. Además igual así se aprecia un poco que me he teñido el pelo, porque tenía canas, de hecho se ve muchísimo en los vídeos, y me he teñido de un tono un poco más claro. No sé si se acaba de apreciar, creo que es imperceptible, pero a veces me veo en el espejo y digo, mira que guapete, que moderno. Así que nada, salud colega, vamos a esperar que empiece esto, que no sé, porque se supone que empezaba ahí 45, como siempre, en mentira, engañados. Y vamos a descubrir cuáles son las cuatro máscaras que nos quedan. La semana pasada no hubo gala, la anterior yo estaba por ahí por las Europas y no lo pude comentar. Lo vi después que habían revelado que dos de las máscaras eran Dulceida, cosa que ya sabíamos, y Alaska. Esta sí que me ha sorprendido bastante, porque yo no pensé que fuese a ser ella. Y si te digo la verdad, no sé cuáles son las máscaras que compiten hoy, así que nada, más sorpresa todavía. Ahora. Venga, ese último, tú... Te estarás preguntando por qué no me presento al casting de O.T., que me pilla lejos. Bienvenidos a Más Vida y mira quién canta. A ver cómo de guapos van vestidos hoy nuestros investigadores. Al final. Es muy fuerte lo que tiran de brillante esta gente, ¿eh? Me parece que no tengo epilepsia, porque si no, ya simplemente viendo la chaquetilla que lleva Arturo Valls, vamos. Javier Ambrosi. Pero mía, me gusta mucho el look de Javier Ambrosi. Parece como de profesora de Upadance. De Adela Ramos. Referencias. Mi vuelta al trabajo ha sido algo que me han llevado con cariño. Muy bonito, la verdad. Oye, no podemos decir lo mismo así del traje que lleva Javier Calvo, pero bueno, es arriesgado y... Recuerda mucho a Chenoa también en el videoclip de Dame. ¡Qué investigador se lleva los prismáticos de oro! Yo creo que va a ganar la Anita Obregón. Omenol. Pues no sé quién acertó la semana pasada y no sé cómo van los marcadores esos y tampoco creo que ni a ellos ni a nosotros nos importe tanto. Pero bueno, ya sabéis que comentando este programa hay que alimentar un poco la fantasía porque si no nos quedamos aquí en bragas. ¡Y caballito de mar! Y ahí tenemos quiénes son las cuatro máscaras. Ahora según vayan saliendo me acordaré de quiénes creo que son y de edad, pero bueno. En principio ya dije desde el día uno que pensaba que iba a ser el ganador gorila. Me pegaba mucho como ganador de este programa porque es así como canallita y tal. Mira, mira cómo baila. Es bailarín. Ahí tenemos a Gallo, una persona que puede ser desde Chelo García Cortés hasta Leo Harlem, ¿no? Esa salida en Valé se llama Pá de Valls. Es que la tía no sabe sólo de biología, que te piensas tú. No, 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 domina todas las áreas. Si no de que hasta los muertos la van a tener ganas. Decía la canción. Vamos con las pistas, espérate. Lo vi a Gallo, dije, este tiene una seguridad en sí misma aplastante. Ah, no, espérate que van a hacer como una especie de recorrido por el programa comentado. Esto es como cuando llegan a la final los de Operación Triunfo y salen los profesores diciendo desde que le vi en el casting yo sabía que él tenía algo que enganchaba a la gente. Hay una mujer ahí debajo. El taconcito, el entalladito. O no, hijo. Precisamente es raro que lo diga él, ¿no? Que no se adecua a los cánones sociales vistiendo. El gallo es Santiago Segura, porque yo te lo digo, porque yo lo conozco y he trabajado con... No creo que sea Santiago Seguro, porque... Seguro. No estoy seguro de que sea Santiago, porque generalmente en este programa no contratan a otras personas que ya han pasado por diversos programas de la cadena. Y este hombre ha estado en dos ediciones de Tu cara me suena. Y probablemente haya estado también en Me resbala o en algún programa de estos que emiten ellos. O sea que... No, no es él, no es él. Es curioso que no sepamos quién es, porque la voz es como bastante identificativa. Luego probablemente hable y digamos... Coño, estaba claro que era él. Eso me da rabia. Historias de amor. Pero es que no sé quién es, ¿eh? Qué rabia. Y hoy no tenemos pistas, además. La posibilidad de que preguntéis la pregunta final. Bueno, al menos les van a poder hacer una pregunta. Probablemente si la escogen ellos sea marísima. ¿Qué pronombres utilizas? ¿Masculinos o femeninos? A ver, es verdad. El animal es libre de identificarse. Me identifico más masculino. Bueno, sacamos en claro que es una persona muy abierta de mente. Y que además él se identifica como lo masculino. Por lo tanto, probablemente socialice como tal. Y nosotros le entendamos como un chico. Que yo diría que va a ser... Santiago Abascal. Estoy convencido que es Paz Padilla. ¿Cómo va a ser Paz Padilla? No es Paz Padilla. Paz Padilla pesa 3 kilos. Aunque me pegaría mucho en este programa, claro. José Mota y... Que no es ninguno de esos. Bueno, es que no sé quién es. O sea, lo mismo sí. Pero... No. Y digo que es... Santiago Segura. Puede haber remontado. Necesitaría volverla a escuchar cantar. Pero igual sí que podría ser Santiago Segura por la voz, ¿no? Ratita. Qué ganas de escucharla. Y ahora vamos con Ratita. Que si mal no recuerdo era una persona... O yo tenía la teoría de que era una persona mayor. Entrada en años. Pero ya entrada y pasada. Muy top. Celebrity socialite. Victoria Abril. Sí. No creo que vaya a ser Victoria Abril, ¿no? Porque es que lo llevan diciendo desde el primer día. Como que no tendría mucha gracia, ¿no? Es que no me acordaba yo de que esta persona cantaba bien. ¿Cantaba bien? Me ha sonado un poco a Gloria Trevi. Siempre mi mejor decisión. A la gazpacho. Gazpacho Belén Esteban, lo tenemos claro. Y ahora va a cantar una canción de Adele. O sea, que esta persona tiene poderío vocal. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ese momento de subidón. Que la cogen en brazos. Madre. Mira, yo... Me puedo imaginar quién puede estar ahí debajo. Pues no te lo imagines, hija. Dímelo, dímelo. A ver, que te escuche yo. Y pregunta. ¿Naciste en San Clemente de Llobregat? No es una pregunta demasiado concreta. Sobre todo porque igual no nació ahí. Pero luego vivió en esa zona, claro. Me chiflan la botifarra y los calzotes. Pero no soy catalana. ¿Ves? Que no, que no. Que no nació en Cataluña. No es catalana. Pero que probablemente después ha ido a vivir allí. Como por ejemplo puede ser Shakira. Había llegado a la conclusión que era Aitana. Ah, que se pensaba que era Aitana. Por la voz, ¿no? Claro. De repente he visto el Camp Nou. A mí me va Shakira. ¿Tú te piensas que Shakira va a aceptar que en su vídeo de presentación de pistas pongan el Camp Nou? A ver, un poco de seriedad. Por favor. Singer también. ¿Y si es Carmen Calvo? Claro. Y dale con la Carmen Calvo esta. Como ya no está en el gobierno, ahora tiene tiempo libre para irse a la programita, ¿no? Me voy a sumar estas dos y voy a decir que es Shakira. ¡Hala! ¿En serio? ¿Pero por qué estáis tan mal de la cabeza? ¿Pero por qué? ¿Te piensas tú que Shakira además va a estar hasta el último programa? Y a una bregón y Mónica Naranjo van juntas con Shakira. Pues ahora soy yo el que cree que está Victoria Abril. Porque como han cambiado todos de opinión, ¿por qué no va a poder ella ir al Camp Nou? ¿No le gusta el fútbol a esta mujer? ¡Caballito de mar! Y con las mismas tenemos a Caballito de Mar. Que tampoco recuerdo quién coño pensaba que era. Pero seguramente ahora me venga. Low cost. Veamos las últimas pistas de Caballito de Mar. Esta es la que decían que era Ruth Lorenzo, ¿verdad? Que cante, que cante. Me han tenido que es Pamela Anderson. Pero no. Va a ser el Zapateki. El Zapateki en su casa en Australia, todas las ediciones, pensando. Y otra vez, que no, que no. Estoy aquí perfectamente salvando arañas. Los Oscars vestidos de una bandera de España, Sonia Monroy. Ojalá, Sonia Monroy, por favor. Sería la primera vez que acierto en este programa. Creo que no es, pero me encantaría. Entre mí y la mosca de oro. Que le han quitado el premio. Como que aléjate, que no eres tú, ¿sabes? Una persona que se ha quedado ahí a esto de conseguir un premio. ¿Tiene una puerta? Es que sí que podría sonar a Ruth Lorenzo, la verdad. O a cualquier otra persona que cante muy bien. Luego si quitará la máscara será una persona que no soporto y diré, ¡Qué mal canta la tía, anda! ¿Are you Spanish, little horse, caballito? Le están preguntando si es española, yo creo que va a decir que sí. Ya verás. Que el jueves 6 de julio estreno película, vacaciones de verano. Lo fuerte que es que están promocionando una película de Santiago Segura que sale este viernes en un programa en el que están diciendo que una de las máscaras es Santiago Segura. Cuidado, ¿eh? I come from a place upper north. Ah, pues fíjate que no es española. Oye, mira tú, ya me ha dejado más. Pues Ruth Lorenzo no es. Viene de un sitio más al norte. Más al norte que España. Coño, claro. Es de Ámsterdam, ciudad. Es... aquí está... ¡El Zapataqui! Y dale con el Zapataqui. Pero que el Zapataqui no canta así. Que no sé cómo canta, pero no canta así. Y desde luego... No conozco a ningún Zapataqui. El Zapataqui, el Zapataqui... No sé quién es. ¡Nombre! ¡Grace Jones! ¡Hola! ¡Qué peste! Grace Jones, ¿eh? Grace la misma. Grace Jones. Me siento tan gilipollas viendo este programa porque es que no conozco a nadie. Me sacas de torrente y me pierdo. Y vamos con Gorila, que yo creo que va a ser el que gane el programa si no lo gana la anterior rata. Ratita. Y que creo que fue el que dije yo que era Pocholo Martínez Bordío. Seguro que veis las pistas o algo. Estoy leyendo a gente decir que... Gallo es fijo, fijo, fijo Paco Tous. Y me consta que lo hemos comentado ya por aquí en alguna gala pasada. Y probablemente sea él. Es que cuando he escuchado su voz después de leer el nombre he dicho... Es él, es él. Paco Tous es el protagonista de los hombres de Paco. Había muchos premios que eran copas. Entonces son de deportistas. Es que Pocholo no creo que haya tenido mucho éxito. O sea... Tiene que ser una persona que sea muy importante dentro de un mundo en concreto. Vamos, es un deportista. De algo. He estado muy cerca de ver a mis simios ancestros. Que casi se muere. Uuuh, que casi la casca. Antonio Resines. No se mueve así, ya lo sé, ya lo sé. Este no dijeron que podía ser el actor de Siete Vidas, el frutero. Que de hecho estuvo ahí a punto de cascarla. Caso a tus amigos, solo son testigos de... Pero no me pega mucho con la voz. Me pega más un Daniel Rovira, una cosa así, ¿no? Y tú, nunca juraste que saldría... Si ya le están cayendo hasta los pétalos de ganador. Madre mía, eh. Anda que no se nota aquí. ¿Tienes un hijo, gorila, que pilota para Ferrari? Pero, ¿por qué van con preguntas tan concretas? De verdad. Le está preguntando esto para que le diga si es Carlos Sainz o no. Le regalé un coche a mi hijo. Sigue pilotándolo. Pero no es un Ferrari. Que no, que le compró un coche al hijo, pero que no. ¡Carlos Sainz! Hija, pero no te ha dicho que no es. Que no es. Eso es porque no se le ocurrió otra cosa y ha dicho, bueno, pues... No voy a decir que es Diego Matamor. Es verdad, me pega. ¡Sekira Tegallito! ¡Ajó, jó, 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 jó. ¿Ese es Sekira? Al borde del ictus, ¿verdad? Eh, otro que yo me sé que es Iker Casillas. ¡Anda, pero esto es un cambio! Literalmente. ¿Qué futbolista conozco? Eh, Cristiano Ronaldo no va a ser. Messi tampoco. Casillas. Es verdad que Iker Casillas estuvo ahí, que tuvo un amago de infarto, creo. Detrás de esa máscara está Fernando Morientes. Están siempre repitiendo los mismos nombres y es que ya me está empezando a dar igual quién está debajo de esa máscara. Porque a cada cual que dice menos me interesa. Y ahí tenemos a las cuatro máscaras. Me imagino que ahora vayan a expulsar a una, luego a otra y luego ya dirán quién es la ganadora. Pero ya, si son las 12 y 10, ya no van a cantar más, ¿o qué? Ahora lo típico del... Con el micrófono que cae del cielo, pero... ¡Caballito de mar! Efectivamente, Caballito de mar se asegura un puesto en la final de tres y ahora me imagino que entre los otros tres vayan a hacer un truelo y de ahí salga el primer eliminado. ¡Gorila! Ah, pues no. Van a salvar directamente a otro. El gorila. ¡Oh, menol! Y yo diría que ahora van a expulsar al gallo, que supuestamente es Paco Toos. ¡Gallo! Efectivy Wonder, ya veréis cómo va a ser el Paco Toos. Es que en cuanto he leído el nombre, me he acordado de cómo hablaba este hombre y es que es literalmente como canta. Tiempo que no disfrutaba de ese bien preciado que es el anonimato. Y ahora hacen un vídeo aquí de sus mejores momentos en el programa. Venga, venga, vamos a lo importante que es quién es. Banjo tiene claro también que es Santiago Segura, el amiguete. Pues no vais a acertar vosotros, voy a acertar yo. Es Paco Toos. Que está segura soy yo de que es Paz Padilla. No, Pazco Toos, exactamente. ¡Quítatela! 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 Venga, que tú puedes tal, oye. Qué nojazos el gallo, ¿eh? Muy bonitos. A ver, a ver, a ver, a quién es, ¿eh? ¡Oh, menú! ¡Paco Toos! ¡Qué listo que soy viendo el Twitter, eh! ¡Anda qué! Soy la persona más inteligente de la aplicación. Es que si escucháis la voz es igual. Es exactamente igual. Tiene una voz muy peculiar, pero es una voz suya. Me acerqué al mundo de la interpretación fue porque antes quise ser bailarín. Fíjate que antes de protagonizar los hombres de Paco quiso ser bailarín. ¿Cómo cambia la vida, hijo? Lo veíamos. Oye, lo de 10 vidas. En ficción he muerto 10 veces. Ah, claro. Llevamos todos la cuenta de las veces que se ha muerto. Es esta chunga, ¿eh? Vamos a ver. Guapa. Y como gallo también. Guapa. Y como gallo mejor aún. Ah, que también estuvo en la Casa de Papel. Que no piloto esa serie, ¿eh? No la piloto. Me alegro mucho porque este hombre es muy majo. Que le vaya muy bien. Y yo diría que ahora van a expulsar a Caballito de Mar. Y la gran final va a ser entre rata y gorila. Que la rata se fuma tres cajetillas al día, nicotiza. Canta como Mónica Naranjo. Lo digo y lo diré. Sé que es imposible que sea ella. Pero lo mismo tiene una gemela o algo. Desde luego que se ha currado su concurso este hombre. Tiene mucha energía. No canta mal. Al menos en tona o por lo menos en ordenador que ha pasado el control de su voz. Como tiene que mostrar su identidad. Caballito de Mar. Efectivamente Caballito de Mar es la persona más cara expulsada. Que ya hay ganitas de saber quién es. Yo diría que no es el zapataki. Pero a lo mismo me sorprendo. Por el cuerpo podría ser. Pero no me espero que cante así el zapataki, ¿no? Además ha dicho que no nació en España. ¿Dónde ha nacido el zapataki? Bueno, sí que parece rusa, ¿eh? Yo me voy con Ambrosie. El que venía de Mónaco. Yo no dejaría. Vamos, a mí me parece que hay un vacío legal en este programa. Porque imagínate que tú te curras. Estar ahí pensando. Va a ser este porque esta. Así que que venga un obregón o cualquier otro y diga. Y yo también. A mí me jodería. Y se la quita y se la quita después del anuncio del bimbo. Que me da un hambre cada vez que sale. Qué rico, por Dios. ¿Y esta quién es? Ah, a la que se le salió una teta. La Sabrina esta. Ah, vale, vale, vale. A que cantaba lo de boys, boys, boys. Claro, es que yo no le ponía cara. ¿No veis que soy muy joven? Aunque me tenga que poner tinto para las canas. Para mí ha sido una experiencia magnífica. Boys, boys, boys. You're looking for a good time. Qué joven está, ¿no? Pero esta mujer, ¿cuántos años tiene? Creo que has demostrado que las mujeres, da igual que nos pasen los años. Que tú lo digas, hija, porque vamos. Parece que tienes 15. Que no los tiene, pero a veces. Ese famoso boys, boys, boys. Sí, sí, claro. Momento difícil, eh. Esto siempre se me ha hecho un poco raro, porque todas las galas de Nochevieja generalmente las graban como cinco meses antes. ¿Por qué no cortaron ese momento si se le descuidó? Que era en directo. Estaba esta mujer ahí en televisión española cantando en vez de estar con su familia celebrando el fin de año. Una televisión de... ¡Historia! De locura. ¡Historia! Además, Arturo Valls la imitó en Tu cara me suena, claro. Espero que no haya visto ese vídeo, porque si no... Y ya solo quedan dos participantes. Vamos con el asalto final entre ellos dos. Me imagino que vayan a tener que volver a cantar con eso del... Microfonillo y tal. Y yo voy a decir que Ratita es Victoria Abril y que Gorila no me va a interesar en absoluto. Bueno, Victoria Abril tampoco me va a interesar mucho. ¡Ay, ese agudo, Rata! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Por qué están flipando con esta voz, por favor? Yo estoy también. Unos mínimos pido a este programa. El otro día escuché que el autor de esta canción, o sea, el cantante que la canta, se arrepiente mucho de haberla escrito porque ahora se ha ido por el aspecto más religioso y tal y no quiere hablar de drogadicciones en sus canciones. Y creo que, de hecho, ha hecho una versión católica de esta misma canción. No sé cómo es, probablemente me lo estoy inventando, pero... Yo diría que el ganador va a ser Gorila. Lo llevo diciendo desde el día cero. Pero también os dije antes que iban a llegar estos dos a la final y vamos, no me he equivocado en una hoy, ¿eh? En lo de la Sabrina esta porque no sabía quién era. O sea, sé quién es, pero... No se puede estar más igualados en cuanto a votos. Bueno, 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 bueno. Igual llegan a una coalición. Pregunta. Esto es como cuando un gran hermano decían que se había salvado una persona por tres votos, por tres llamadas telefónicas. Claro, toda la semana votando se supone que ha habido cien mil votos y justo cincuenta mil han sido pa' uno y cincuenta mil votos. Venga. Pues nada, para la siguiente edición, ya sabéis, tiene que ser el público impar. O si no... Y decimos que es... ¡Shakira! Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Esto se grabó antes de la sesión con Bizarrapo o después? Eh... ¿Cambio de última hora? Sí. Yo qué sé. Badial. Literalmente la primera persona que se la ha pasado por la cabeza, normal que sea ella, pero vamos, que no... ¿Apuestas finales para Gorila? Sí. Venga, apuestas finales. Venga. Y de estos, pues bueno, ¿no decían que era un tenista? No, esa idea salió, era Feliciano López. Joder, qué lío ya, este programa. Buti. Buti. Dos futbolistas. Lo mismo son madre e hijo o padre e hija. A ver quién eres, hijo, a ver, eh... Dímelo a mis ojos. ¡Fernando Morientes! Fernando Morientes, mi fíjate tú, eh... Anda, que te le encuentras por la calle y sabes quién es, ¿no? Yo sí también. Que la mayoría de vosotros probablemente sí, porque es tricampeón de Europa con el Real Madrid. Claro, claro, sí. Pues a ver cuál es el consejo que le dio Ana Obregón, que nos lo cuente. ¡Alucinaste! El calor que estoy pasando de verle con esa máscara, teniendo en cuenta que estamos a 6 de julio, ahora, pero que se grabase en diciembre. Lo sé, por eso. He bailado, he cantado. Hemos cenado, nos hemos divertido, hemos hablado. A la puta cama ya. Te diré un consejo. El con tres pistas y dos eran falsas. Ah, vale, que era el juego aquel de que algunas pistas eran verdaderas y otras falsas y esa coincidió que era falsa, claro. La amistad con John Travolta. La última vez que me disfracé en una fiesta de disfraces fue de John Travolta. Ay, me acuerdo yo que fuimos y nos tomamos un trinaranjo y que guau... ¡Qué risas ese día! Un grandísimo delantero y un grandísimo amigo que es Raúl González. Ahora es cuando la rata se quita la máscara y es Raúl. Ahí sí que fliparía, ¿eh? Además, Singer, revélate ante nosotros y quítate la máscara. ¡Qué nervios! Y vamos con la rata. ¡Ay, esa rata! Y la queso. Y dale con los sándwiches. ¡Madre de Dios! Voy a ir a la nevera en cuanto acabe el programa. ¿Qué? ¿Y la nato roja? ¿Y esa voz? Desde que dejó Mecano no se la ha cuidado mucho. Vamos. Yo soy uno de esos amantes que se fuman unos puros como diamantes. Primera vez que me sorprendo en toda la edición. Sabes que llega a cantar agudo y el primer día te digo es Ana Torroja o Amaya. Ya sabes. Es leyenda viva de este país. Absolutamente. O sea... No, no, eso desde luego, vamos. Esta es una de las personas más importantes de la historia del pop en nuestro país y en otros. ¿Cómo nos has engañado? Eso ha sido lo más divertido de todo. No, no, lo ha hecho muy bien la tía. ¡Ole tú! Además, con el calor que ha tenido que pasar con esta máscara estaría todo roja. En fin, bueno, vamos a despedir ya porque mira, la 1 y 10 de la noche tampoco no procede, ¿no? No procede. Muchas gracias por haber visto estas semanas el más singer comentado por esta persona que tenéis aquí. Si te ha gustado recuerda que le puedes dar a like y que ya veremos si comento la siguiente edición en caso de que la haya que creo que se va a ver. Pero bueno, dependerá de mi estado emocional en el momento y de si sigo siendo youtuber, claro, que lo mismo me ha dado por ser tornero fresador. Aún así, la semana que viene creo que empiezo otra vez con los vídeos de Operación Triunfo. Espero que te gusten y espero que los disfrutes. Tampoco lo voy a decir muy alto vaya a ser que luego me dé pereza o no quiera. Adiós, amigos. Goodbye, my friends. Sí, a la banda que con la banda todo va bien. ¡Ban, bam, 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 boom!